Bienvenidos a nuestra nueva edición de la tribu de la Clau. Hoy tenemos una invitada muy simpática, la Ibi. ¿Cómo está Ibi? Bien Clau, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo no te voy a invitar? Mira, es tremenda mujer que tenemos acá. A mí me gustan las mujeres de verdad. No, te lo digo en serio, me gustan las mujeres de verdad. Oye, eres candidata. Soy candidata, justamente. Soy candidata a concejal por El Bosque. Ya, cuéntanos tu nombre completo en verdad, porque yo te conozco como Ibi. Ibi, ya. Aquí somos la Ibi. Ibi. Y la verdad, muy poca gente a veces sabe mi nombre real, que es Ivette. O sea, a veces alguien pregunta, disculpa, ¿han visto a la Ivette? ¿Quién es la Ivette? La Ibi. Ah, la Ibi, sí, no sé qué. Pero es de toda la vida. Ya, y tú irías abogada, y cuando irías abogada, ¿te dicen Ibi también? No. Aunque me encantaría, de hecho he pensado cambiarme el nombre por Ibi. Que me encuentro mucho más simpático que Ivette. Porque me recuerda a mi mamá cuando estaba enojada conmigo. Era como, Ivette María. Ivette María. Y ahí como que ya te ando. Como que al tiro serio, Ivette María. Sí. Oye, cuéntanos de tu camino. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Tu historia? Mi vida, mi historia. A ver. Bueno, yo toda la vida, desde muy chica, siempre tuve como la inquietud de estar con la gente. Me gustaba mucho. Y siempre, no sé, pues me acuerdo que yo me sentaba en el supermercado cuando iban a comprar mis papás. Y yo me sentaba a leer libros. Y llegaba, y me dejaban ahí, pues mientras ellos iban a comprar, qué sé yo. Y siempre llegaba gente, yo me ponía a conversar, me preguntaban qué estaba leyendo. Y la gente me contaba de sus hijos. Y yo era chica, yo había tenido, no sé, 10, 12 años. Y como que conversaba con la gente. Entonces, desde ahí como que me empecé a interesar mucho en cómo vivía la gente. ¿En serio? En conocer distintas realidades. Desde muy chica. Sí, desde muy chica. Así que, bueno, nada. Bueno, crecí y me quise dedicar a todo lo que era la parte pública, ayudar a la gente. Pero, y tenía varias opciones. Tenía periodismo, tenía ciencias políticas, porque me inquietaba mucho la política. Yo era de chica, no sé, pues me acuerdo, tenía 14 años y mis libros favoritos de cabecera eran libros como de filosofía política. Así, perna, perna. Mi mamá es profesora de castellano. Entonces, de muy chica, leía, leía, leía. ¿Tú te encuentras perna? Sí, bastante. O sea, he tratado de no hacerlo tanto. Pero sí, yo creo que sí. Pero eres estudiosa. Sí, sí. No me gusta mucho estudiar, pero me gusta mucho leer, me gusta saber cosas. Bueno, mi padre siempre dice que uno es libre en el conocimiento. Y tiene toda la razón. ¿Cierto? Sí, tiene toda la razón. Entonces, yo no sé si eso te hace perna o te hace libre, creo yo. ¿Puedo ser una perna libre? Una perna libre. Me gusta. Sí. Ya, y después decidiste estudiar Derecho. Bueno, ahí decidí justamente estudiar Derecho porque consideré que era la mejor opción para poder ayudar a la gente. Estudié y de ahí, bueno, me dediqué un poco a la parte privada, pero no me gustó mucho. ¿No? No, porque en el fondo era muy... ¿Por qué? ¿Porque no te gusta el capitalismo? No. No me asustes, por favor. No, 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 no. Todo lo contrario. Al tiro te dije Bet María. Sí, no, sí me recortó a mi llamada, así que tú tranquila, ya estoy muy seria. No, 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 sino porque me daba cuenta que el ámbito de acción era muy pequeño, era muy chico. Entonces ahí me metí a lo que era la parte del servicio público. Y empecé, recuerdo, trabajando con gente en situación de calle. Ah, mira. Y me tocó justo, bueno, no estaba titulada, estaba licenciada, qué sé yo, pero me faltaba el título, digamos. Entonces entré, y obviamente no me pagaban como profesional, pero me tocó hacer toda la parte técnica de recorrer todo Santiago, toda la región metropolitana, con toda la gente en situación de calle, de estar viendo en la parte del invierno que estuvieran bien cubiertos, que tuvieran alimento, escuchar sus realidades, fue súper, súper duro. Me acuerdo que hubo un caso que a mí me marcó siempre, para siempre, que todavía lo recuerdo, de un señor que estaba en Lo Valledor. Y cuando llegamos, eran, no sé, como las una y media, dos de la mañana, y él estaba rodeado de siete, ocho perritos, y se peleaban la comida. ¿Los perros con este señor? Con el señor. Sí, fuerte. Fue muy fuerte. Yo, para mí, fue la primera vez que vi algo así, porque pese a que yo siempre estuve en cosas sociales, en el colegio, campamentos, qué sé yo, nunca había visto eso. Y me marcó. O sea, tú conoces un Chile que muy pocas personas conocen. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muy poca gente que se imagina eso. Qué importante eso. Es que eso te marca. Sobre todo si te quieres dedicar al servicio público, porque nos encontramos a veces con algunas autoridades que dicen que no están enterados de algunas realidades nacionales, ¿no? Depriméntelo. Tal cual. Yo creo que hay que estar en terreno siempre y darse cuenta de que hay gente que vive de forma muy triste. Hay gente que, en verdad, no quiere vivir solamente por la forma en que viven. O sea... Tu aura me dice que tú eres muy empática. Sí. Me lo han dicho. Oye, vamos a hacer algo para que... ¿Crees que va a dar un poco de fuerza a tu aura? Vamos a hacer una postura de yoga, ¿te parece? Dale. Ya, nos vamos a poner en esta... A mí me encanta esta postura que es la de la diosa. Por favor. Tú tienes que sentirte cómoda. Ya. Vamos a juntar nuestras piernas así. Una para acá. Es súper importante. Así, las rodillas juntas. Ya. Y vamos a juntar nuestras manos así. Por favor. Esta postura nos va a dar una energía femenina muy potente. Ajá. Cierra los ojos y disfruta esta posición. ¿La tengo que disfrutar? Sí, tienes que disfrutar. Ok. ¿Tú estás bien? ¿Sientes que estiraste? Sí. ¿Te sientes recargada con una energía femenina potente? Sí. Eso es más o menos lo que queríamos. Y un pequeño dolor de muscula, pero sí. Porque ahora te voy a preguntar por tu campaña. A ver. Sí, yo quiero saber cómo te ha ido con la campaña. Tú que tienes esta aura tan empática y tú. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente porque tú vas en el bosque? Ya. Cuéntame. Cuéntame. Relájate. A ver. El bosque es maravilloso. Nada que decir. Yo le tengo un cariño enorme, enorme, enorme a la comuna. La gente ha tenido una muy buena recepción, pero única y exclusivamente una vez que conversan con uno. Obvio. ¿Por qué? Porque tienen por qué conocer, creo yo. Sí, pero es que más allá de eso, piensa que en el bosque tienen el mismo alcalde hace 30 años. ¿30 años? Sí. Una dictadura, me parece. 30 años. Justamente. Se designó hace 30 años y desde ahí ha vuelto a estar, ha vuelto a estar y ha vuelto a estar el mismo de siempre. Las calles que están en el bosque son las mismas que se hicieron en la época de Pinochet. No te puedo creer. Sí, muchas. O sea, más de 30 años. Sí, más de 30 años. O sea, en el fondo llegó un alcalde que ha llevado 30 años y las calles siguen siendo las mismas. Y los mismos vecinos te cuentan, te dicen, esta vereda que está acá, yo no puedo salir por esa vereda, tengo que caminar por la calle donde están los autos porque no se puede caminar. No hay vereda. Porque se llevan las calles 35, 40 años ahí. Entonces, es súper duro. O sea, yo creo que con esto que me tú me estáis contando veo que no hay movimiento de energía, que no fluyen las cosas en el bosque. Sí, es una forma de decirlo, no fluyen para nada. Para nada. Entonces la gente está un poquito chata, un poquito harta. Entonces, claro, uno llega como candidato y te dicen, ¿y para qué? Si en verdad el mío es lo mismo de siempre, llevamos 30 años lo mismo. Señora, soy nueva. ¿Vayan a votar tal vez? ¿Tal vez que vayan a votar? O sea, sí, van a votar. ¿Y votan por el mío? Eso es algo inexplicable. Pero, mucha gente, de hecho no he escuchado a nadie que me haya dicho que va a votar por el mismo alcalde de siempre. No se puede. Me han dicho, mire, toda la vida he votado por él. ¿Se puede ir? Pero ya no. ¿Puede ir de nuevo a la reelección? No. Pero él tiene un reemplazo, un sustituto. Ah, ya. Que le dice jefe. Además. No. Sí, le dice jefe. Entonces, la gente dice, no, mira, es que él es un candidato nuevo, distinto. No, si él le dice jefe al alcalde actual. Es su amigo. Y ahí quedan como, ¿qué? Ah, no. Entonces, por ningún motivo. Y ahí cambia todo el discurso. Entonces, además se sienten engañados de que le estén diciendo que hay un cambio, cuando en verdad no hay un cambio. Es la misma dictadura. Es la misma, lo mismo de los mismos. Entonces, cuando tú ves los lemas, sigamos cambiando el bosque. Pero si sigo igual me estás diciendo. ¿Cambiando de qué? ¿Cambiando de qué? Si la gente está harta. Oye, y tú que hayas estado recorriendo harto por lo que me contás, ¿cómo ha sido, cómo lo ha pasado a la gente del bosque por la pandemia? Ha sido súper difícil, súper difícil porque el bosque es una comuna que tiene mucho emprendedor, mucho emprendimiento, microemprendimiento. La gente que hace empanada y la vende en la feria, fuera de su casa, una empanada exquisita, por lo demás me la he probado toda. Yo creo que se empieza a notar. No, tú estás regia. Tienes unos ojos maravillosos. Pura energía. Quedemos con los puros ojos que no han guardado. No, pero estás regia. Entonces, con este tema de la pandemia y todas las limitaciones, las cuarentenas, ha sido súper complicado porque ellos en verdad necesitan vender sus productos. Yo ahora he sido una... Tú les ayudas comprando. Siempre. Yo almuerzo en la feria, desayuno en la feria. En todos los locales. Y yo creo que se va a notar, pero no importa. Pero sí, les voy a ayudar todos comprando, digamos. Y promocionando también porque eso ha sido lo más difícil para ellos. Sí. Muy difícil. Es una comuna de mucho esfuerzo. Hagamos un mantra. ¿Ya? El mantra Shanti Om. Ok. Yo te sigo. Tú dale. Te pones en postura de flor de loto. Ya. Ahí. Acuerda, siempre tienes que sentirte... Ahí. Vamos a hacer este mudro, por favor. Ajá. Te relajas y lo sientes, ¿ya? Vale. Oh. Inhalas y al exhalar, tú haces... ¿Ya? ¿Estás lista? Ajá. Inhalas. Oh. Shanti. 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 Oh. ¿Cómo te sientes? Igual, tú puedes hacer el luto. Bien. 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 Bien, bien. Es que... Como que uno se relaja en el cuento, ¿cierto? Sí, sí. Me vino como un calorcito. ¿Cierto? Como una energía. Sí. Es que somos seres de luz. Sí. ¿Tú sabías eso? Sí. 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 Oye, ¿hay alguna anécdota que te haya pasado haciendo campaña? Varias. O sea, cuando uno está hablando con gente todo el rato, el feedback es increíble. ¿Qué te ha pasado así como que sea simpático, una experiencia? Varias, pero hay una que es más notable. ¿Ya? Hay una que es más notable. ¿Ya? Como destacable, así. Sí, que se la cuenta a todo el mundo, en verdad. ¿Ya? Quizá la gente que vea esto va a decir, de nuevo, la está contando, porque en verdad me encanta. No, pero nosotros no. Yo no estoy con... No, no, sabes... No sé, cuéntame. Yo quiero saber. Bueno, un día estaba en terreno, digamos, y había una persona, un hombre de unos, no sé, 40, 45 años, entonces me dice, ¿de qué partido eres tú? Y yo le digo, voy por la UDI. Entonces me dice, ah, no, 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 no quiero nada con la UDI porque se oponen a las marchas y nosotros, y yo le digo, pero conozca, me le digo, si la UDI es, no, 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 o sea, un partido, pero yo soy una persona. Soy una persona, dijiste, tú soy un alma. Entonces me dice, claro, soy un alma, soy un ser espiritual, no soy un, soy más que un partido. Entonces, bueno, me dice, me dice, bueno, me dice, usted sabe, cuando el presidente Piñera dijo que se enfrentaba a un poderoso enemigo, yo soy parte de ese poderoso enemigo, yo estoy todos los viernes en Plaza Italia. Qué mala alergia ser el enemigo. O sea, en la Plaza de la Dignidad, me dijo, obviamente. O no, qué mala alergia, como cargar con eso, me imagino. Sí, fue bien agresivo. Sí. Entonces yo lo miro y le digo, ah, no, le digo, corre ese para el lado que esta conversación va a estar muy buena. Y me senté al lado. ¿Te sentaste a conversar con él? Sí. ¿Le como que traspasaste tu energía? Sí. Entonces yo le dije, a ver, conversemos. Y empezamos a intercambiar puntos de vista, yo le conté de mi vida, le dije. Entonces él me decía, no, es que tú, porque eres de la UDI, eres privilegiada, tú deberías estar de Plaza Italia para arriba, de Plaza de la Dignidad para arriba. Pero estaba quedando, por favor. Sí, pero es que eso es lo que me dijo él, pues yo estoy repitiendo lo que me dijo él. Ah, ya, perdón, es que tú sabes que soy muy sensible y a veces como que, ya. Entonces es lo que me dijo él. Entonces, bueno, al final yo le dije, mira, le dije, yo soy una persona que he sido una persona de esfuerzo, he trabajado toda mi vida, estaba estudiando en la universidad y aún así trabajaba. ¿Toy trabajabas de siempre? Yo toda la vida he trabajado, de muy chica, porque siempre me gustó tener como mis cosas, mi luca. Qué bueno. Sí, siempre me gustó trabajar. Maldita y sensual capitalismo, ¿no? Sí. Gracias, capitalismo, por permitirme trabajar para pagar mis cosas, sí. Entonces, bueno, al final el gallo me queda mirando y yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, ya no me odias tanto. Bueno, me dice, pero igual no voy a votar por ti porque eres de la UDI y llévese el volante. Entonces yo le digo, mira, hagamos algo. Tú te quedas con el volante, no votas por mí, pero yo sé que tú le vas a hablar a la gente de mí. Llame, pero igual, pues. Como que llegaste a su corazón, parece. Yo llegué a su corazón. Así que nada, en el fondo fue súper bonito porque lo importante es intercambiar ideas. O sea, que la gente te conozca. ¿Será que a los políticos les falta eso? Comunicarse realmente con la gente. Sí. Tener más contacto con los chilenos, pero los chilenos de verdad. Falta mucho. Compartir las ideas, trabajar en la educación, en la cultura cívica y todo eso. Y que también no te vean como algo lejano, que te vean como una persona, una persona que ha tenido sus fallas, que ha tenido debilidades, que lo ha pasado mal. Estamos conectados aquí en el suelo, sentados, conversando, ¿cierto? Exacto, estamos todos conectados. Conectándonos con la Pachamama. Lo último, lo último que quiero saber. Dime. ¿Por qué tienen que votar los bosquinos por ti? ¿Por qué tienen que votar los bosquinos por mí? Porque creo que necesitamos candidatos que sean preparados, candidatos jóvenes, que sean nuevos, además, en política. No los mismos de siempre. No los mismos de siempre. Los mismos de siempre ya tienen todas las mañas. Ya no les fluye la energía. Ya no les fluye. Tal cual, ya no les fluye la energía. Y siento que, además, los que somos gente que tenemos vocación social, que queremos estar en la calle, lo hacemos porque queremos. Y lo hacemos no porque necesitemos estar ahí. Necesitemos el cargo. No, no, no. Lo hacemos porque tenemos corazón, porque tenemos amor. Y yo creo que eso es lo más importante en los políticos que elijamos hoy día. Aquí, en el bosque, en cualquier parte. En Punta Arena, en Arica, como presidente de Chile. Gente que realmente tenga el corazón de hacer la pega y que no sea un eslogan. Me gusta eso. Yo siempre digo que hay que hacer una nueva política, pero esa política con cariño y con buenos gestos. Yo creo que eso es lo que falta en Chile. Bueno, hay en todas partes, en realidad. Pero desde el cariño por hacer las cosas y el servicio público. Exactamente. Bueno, no me queda más que agradecerte, Ibi. Yo te voy a seguir diciendo, Ibi. Tú dale, dime, Ibi. Si en algún momento me voy a cambiar el nombre. Yo te voy a agradecer, Ibi, por estar aquí con nosotros conectando. Y le quiero también dar las gracias a todas las personas que estuvieron viendo este programa. Namasté. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.